Arriba, buenos días Una trampa del destino conocerte Sabiendo que siempre serás mía sin tenerte Entre dos mi mundo se dividió Sentí la indecisión mi hogar y mi amante Intentaba separarme de ella entiendo Pero nunca traicionándome con celos Como amigo, sí, como amante, no El amor que viví contigo me lo llevo yo Como amigo, sí, como amante, no Yo seré para ti lo prohibido el que te he enseñado Sentí por primera vez que a querer Pero no a tener el amor que sueñas Entre dos mi mundo se dividió Sentí la indecisión mi hogar y mi amante Intentaba separarme de ella entiendo Pero nunca traicionándome con celos Como amigo, sí, como amante, no El amor que viví contigo me lo llevo yo Como amigo, sí, como amante, no Yo seré para ti lo prohibido el que te he enseñado Sentí por primera vez que a querer Pero no a tener el amor que te he enseñado Pero no a tener el amor que sueñas Yo te he enseñado Yo te enseñado a querer Fui tu primera vez su dueño Como amigo, sí, como amante, no Porque el destino a mí te puso en mi camino y yo te amé Como amigo, sí, como amante, no Seré tu mejor amigo, sí, como amante, no Lo que te he enseñado Imaginemos la unión Y ya que te he enseñado Yo te he enseñado Como digo sí, como va a intentar Y todo el amor que viví contigo y el cariño me lo llevó Como digo sí, como va a intentar Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez tu dueño Como digo sí, como va a intentar Porque el destino aquí te puso en mi camino y yo te amé Como digo sí, como va a intentar Yo seré tu amor prohibido, seré tu amor temor de tu amigo, no puedo no Como digo sí, como va a intentar Lo nuestro no puede ser, ya no voy a retroceder Como digo sí, como va a intentar Y todo el amor que viví contigo y el cariño me lo llevó Como amigo sí, como va a intentar Nunca imaginé que tu amor quisiera perder Que te déjame que esa clave Ah, 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 ah Como Y que viva Kiko Gómez Sí Como amigo sí, como va a intentar Lo nuestro no puede ser, ya no voy a retroceder Como amigo sí, como va a intentar Y todo el amor que viví contigo y el cariño me lo llevó Como amigo sí, como va a intentar Hoy te tengo que pedir que sigamos como amigo ¡Nino!